Estas son las mañanitas que cantaba el regalín Hoy con sedia de tu santo te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira aquella amaneció Para los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarme El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pilar del conquisto, cantaron Luis, señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del diablo Levantate de mañana, mira aquella amaneció Las estrellas del cielo Tengo que bajarte hoy Una para saludarte y otra para decirte adiós Por las cuatro palomas, por todas las ciudades Hoy por sedia de tu santo te deseamos felicidades Con cascines y flores hoy te vengo a saludar Hoy por sedia de tu santo te venimos a cantar Con cascines y flores y tú Se le pasó a cantar